¡Suscríbete! Este video, como les decía, es súper especial para mí porque muchas veces me mandan mensajitos preguntándome acerca de la experiencia que es vivir con Bailando Juntos. Bailando Juntos es nuestra marca de maquillaje, nuestra marca de productos chidos. Entonces les voy a contar varias cosas que ustedes a lo mejor no pueden ver, pero a mí me parece increíble y alucinante. Son preguntas que a mí me encantan, yo estoy muy feliz de que por Instagram se hayan tomado la libertad de compartirme todas las inquietudes, curiosidades que querían saber sobre esto. Yo sé que la introducción no la vendí muy bien, yo sé que quizá esto no parece que sea lo más interesante del mundo, pero debe estar demasiado cool como enterarse de cómo es el proceso de este Meritita Shield. Entonces espero que lo gocen, que lo disfruten, vamos a pasar un buen rato, vamos a ver qué es lo que ustedes quieren saber. ¿Qué onda, Chiquita? Oye, esta pregunta me la hacen demasiado porque cuando lanzamos un producto muchas veces tarda un poquito en llegar a su país. Muchas veces me echan bronca y todo el pex, pero la verdad es que no es nomás porque yo quiera que sea así. Lo que pasa es que todo tiene como una estructura y cuando el producto está listo, tardan tres meses en registros sanitarios. Ya no les puedo contar ese guate, pero bueno, para hacerla fácil cada quien saca un producto, tardamos más o menos unos tres meses en que el producto pueda llegar hasta ustedes. No es que yo lo pueda adelantar, sino hasta que el producto está ya listo así totalmente, es que puede hacerse ese proceso y por eso llega un poquito más tan rápido. O sea, la verdad es que esa es la historia. Es medio triste, pero pues así es. El más, es que estoy demasiado feliz porque este producto no es tan antiguo, pero desde el segundo uno que se lanzó, eso se volvió una locura. Me siento bien chiflada y me siento bien. Pero las máscaras de pestañas se encantan y estoy súper feliz porque yo todos, todos, todos los días las uso sin falla alguna, pero en la otra cuando me maquillo. Pero la más vendida es esta de 10 aceites, antes era la otra, pero después esta llevó y psss, psss. O sea, en un día se volvió la número uno de todos los productos que tengo. Este es el más vendido y la verdad es que es una chulada, o sea, es excesiva a la perfección. Yo la amo a partir de las cosas de los controles. Bueno, es un comercial, pero la verdad es que sí está bien chula y este es increíble. Esta pregunta a mí me parece alucinante porque siempre como que buscamos que tenga el conejillo, que tenga el sello, que no se prueban animales. Pero como que ahí se nos queda la duda, con eso estamos en paz y no tenemos idea de qué es lo que se hace. Para nosotros estar seguros que lo que estamos consumiendo no nos va a afectar. Lo que se hace es que generalmente las empresas te dan la opción de probar en humanos o probar en animales. El producto se crea de manera normal, pero a la hora de probar el producto, la diferencia es que nosotros lo probamos en animales, que a mí me parece súper cool. O sea, yo sé que esto lo cuento de lo mejor, suena muy abrumador y ya nos estamos imaginando aquí. No, pero las pruebas obviamente se hacen con mucha ética. O sea, esto está súper cuidado para que el humano obviamente esté cuidadito. La diferencia es que el humano vale, aquí me lo pueden probar, aquí me lo pueden probar. Ah, generalmente las pruebas se hacen en el antebrazo y en la espalda con pequeños cartecitos y se prueban por unos dos o tres meses. La verdad que esto es una locura, está bien cool. Nomás se los platico para que ustedes lo sepan y se lo cuenten a quien quieran. Bueno, yo andan en Chufla platicándoselos a todos, de verdad que esto me parece súper interesante. Ok, esto está bien chido. No todos los productos llevan el mismo tiempo porque todos entran en un proceso de estabilidad. La verdad que es una locura, yo quisiera llevarlos conmigo. Me voy a alargar, pero esto está bien padre. Por ejemplo, para hacer una crema, lo que hacemos es que metemos los productos como en contenedores con diferentes temperaturas en donde vamos secando que el producto funcione de la misma manera porque no en todos los países ni en todos los lugares está el mismo clima. Generalmente tardamos unos seis meses desde que empezamos a crear la idea. La verdad es que luego la más tardada soy yo porque soy bien indecisa y siempre digo, ¿qué hago? ¿qué está bien? Y a la madrugada digo, ay, ¿sabes qué no? Y me paro y mando un mensaje y atraso todo porque todo lo cambio. Entonces hasta que no es tan como mi mente lo quiere, lo lanzamos. Entonces yo creo que lo que más me tardo es en decidir así el producto final. Ya luego todo este rollo que les estoy platicando, pero más o menos tardamos como unos seis meses. Me hacemos menos seis meses, cuatro meses. ¿En qué me inspiro para los empaques? Esto me encanta. Me voy a poner una albañita para estar más cómoda y para sacarla a gusto porque estos días me aplastan mucho. ¿En qué me inspiro? La verdad es que todos los creo de manera diferente. No tengo como que la fórmula de que no estoy inspirada del amor. No, como que todos tienen un rollo diferente. Por ejemplo, esta caja no les había platicado o quizás sí, pero yo tengo muy mala memoria. Entonces gran parte de mi infancia la olvidé por completo. Me parece muy triste, pero yo no me acuerdo cuando me hablan de mi infancia. Como que digo, ah, sí, sí, pero la verdad es que no me acuerdo de nada. Pero hay algunos recuerdos que tengo muy marcados, como ver a mi papá y a mi abuela cuidando sus plantas. Entonces yo le tengo un amor así impresionante a las flores, bla, 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 bla. Un día me regalaron una enciclopedia de flores y cuando lo abrí como que me trajo esos recuerdos. O sea, como que mi cabeza se envolvió y entonces empecé a debrayarme y fue que hicimos esta caja que siento que tiene como ese feeling de un poco de antigüedad. Y puse algunas de mis flores favoritas. Entonces me inspiré en lo que mi familia, por parte de mi papá, me hacían sentir en la infancia. Entonces para mí es muy especial porque como tengo todo borrado, lo quise plasmar en esta caja. Entonces, bueno, todos los productos están inspirados en momentos y etapas de mi vida que me han marcado. Sí, todos. Algo así. La parte más divertida del proceso la tengo muy clara y para mí es crear el concepto del producto. Para mí es lo más alucinante, lo que más disfruto, lo que más uso. Es lo más divertido para mí, pero yo creo que para mi equipo es la tortura más grande porque soy muy piquisita. Pero sí, crear como todo el rollo y crearle como una historia a todo y envolverme en la parte creativa, para mí es lo más rico de mi trabajo. La marca es mía. De hecho, esto me lo preguntan mucho. Yo fabrico con una empresa a la cual adoro y amo que son mi equipo, pero la marca es mía. Me gusta más. Yo siento que esto es bien complicado. Es como que te pregunten a cuál de los hijos quieres más. Para ser honesta, sí tengo como mis favoritillas. Y es que, ¿saben qué? Yo soy una persona de olores. O sea, está muy cañón. Tengo olores para momentos. Entonces decir uno me cuesta mucho trabajo. Pero mira, yo para los perfumes, los perfumes como fuertes, me gusta lo dulce, pero no lo excesivamente dulce. Pero raramente en cremitas y en body mist me gustan mucho los olores dulces. Y este es de vainilla y huele tal cual. O sea, es un olor súper dulcecito, pero sutil, bonito. Entonces vainilla es mi favorito. Es el que más utilizo. Y luego, por ejemplo, si quiero sentirme fresca, me gusta el uno que se llama brisa marina. Es este. Y el último, que también es de mis favoritos, que se llama fruta. Es este. Entonces, como que todos tienen su propio encanto. Pero si pudiera utilizar uno todos los días, yo creo que tendría vainilla. Sí. Esta pregunta. Me dio como ansiedad contestarla. Así que yo tengo un equipo bien fregón. O sea, nada sale si no se trabaja en equipo. Y a mí la verdad es que me gusta mucho. Porque entre más mentes valiosas, el resultado es muchísimo mejor. Yo tengo que confesar que soy muy intensa y soy muy controladora en mi trabajo. Entonces, bueno, no hay cosa que salga sin que yo la vea, la autorice, la analice, la devuelta. Pero tengo un equipo que trabaja junto conmigo. Pero al final, pues, estoy detrás de absolutamente todo. No es como una mezcla. Ok. Es que la verdad me parece absurdo no crearle historia a lo que hago. Es como si yo hubiera nacido y mis papás hubieran visto que soy una niñita y me hubieran puesto la niña. Y es que eso es una cosa más de flojera que he escuchado. Entonces, para mí algo importante y valioso es que haya una historia detrás de cada producto. Porque todo vibra de una manera distinta. Todo se vuelve más cálido. Y a mí me gusta ponerle toda la esencia a lo que hago. Hay productos que ya les había platicado. Por ejemplo, Marita. Pues le puse Marita porque así me decía mi mamá de chiquita. Wabi Sabi, que me parece súper lindo el nombre. Que habla de la perfección a través de la imperfección. Y Ramé, por ejemplo, que habla de la belleza dentro del caos. O sea, como que me gusta debrayarme y ponerle historia a lo que hago. Si no, la verdad es que no lo disfrutaría y no lo debería sentir. Ok. Las láminas se usan de una manera súper fácil. Les voy a enseñar para que se asusten junto conmigo. Oigan, perdón. ¿Qué parece que estoy hablando con el piso de pronto? Me acabo de dar cuenta. Pero como tengo acá los productos, entonces estoy con un ojo acá y otro acá. Lo lamento. Pero seré más cuidadosa. Ok. Ok, chéquense. Estas son las laminitas. Yo digo que este producto es el que debes llevar en la bolsa, sí o sí. Te maquilles o no, esta es una genialidad. ¿Cómo abres por acá? Sáca. Sáca. Oye. Una disculpita. Una disculpita. Entonces tomas esto y lo pasas sobre tu cara. Lo pasas sobre tu cara y esto va a absorber toda la grasa sin quitarte el maquillaje si es que tú te maquillas. Y si no te maquillas no te va a dejar nada. Y tiene como una ligera capa de polvo de arroz que hace que tu cara quede como más matificada por más tiempo. José, tú pareces que aquí me enseñaron la cosa de pato, ahorita asqueroso. Entonces ahí se ve toda la cochinada. Entonces ya te quedas con la cara lisa, mate y así funciona. Está chistoso tirar la toalla. Quiero haber inventado tirar la toalla. Pero bueno, hay veces que me abrumo, ¿eh? Me desespero, me deprimo, chillo y digo, no sé si tú haces las cosas bien. Bueno, tirar la toalla nunca la vi. Siempre busco como la solución y sé que hay solución. Y como me apasiona tanto esto, o sea, pero de una manera desordenada. Nunca he pensado en dejarlo de hacer. Solamente como que busco un plan B si lo que estoy haciendo no me está funcionando. Pero dejarlo de hacer nunca se me ha pasado perfecto por aquí. El producto que más hemos tardado en hacer son estos que acaban de salir. Las cremitas y el body mist. Porque pasamos por demasiadas pruebas de estabilidad. O sea, soñaba con este producto. O sea, yo todos los días era de aquí y acá. O sea, pero impresionante. Yo creo que abrumé a todos. Pero sí, tardó demasiado. Pero no tienen la minoridad. Demasiado. Demasiado, demasiado. Uso absolutamente todos mis productos. Todos mis productos los gozo, los amo. Pero es verdad que todo el tiempo estoy probando productos nuevos de diferentes marcas. Porque creo que es súper valioso y es básico que yo conozca otros productos. Y aparte que me encanta. Entonces le campechanero. Pero yo amo mis productos. Y jamás compartiría nada con ustedes que no utilicen. El tono favorito para los labios. Es que de verdad no puedo decirte un o quizás sí. Más bien se me hace que te voy a decir los dos que más utilizo. O sea, para el día, para la noche. Los dos que siempre, siempre utilizo. De hecho, ahorita estoy usando uno de ellos. Estoy muy ansiosa de contarles esto. Cuando sacamos la caja de labiales, salió un labial que solamente estaba en esa caja. Y ese tono, cuando lo creamos, a mí me alucinó. O sea, el tono es espectacular. Cuando yo lo puse en esa caja, no tienen la menor idea de mensajes que me llegaban de que lo sacara en venta individual. Había gente que compraba el set de todos los labiales por tener Quédate. Que es este tono que es como color ladrillo. O sea, se volvió una locura. Este es de mis favoritos. Quédate lo uso todo el tiempo. Es súper rico. Se siente rico, ligerito, huele bien. Y otro que utilizo es este que se llama Te Quiero. Me gusta porque hay veces en las que no me quiero ver como así. O no quiero ponerme colores tan intensos que me tenga que estar como cuidando. Que se aquí, que se aquí. Entonces, Te Quiero siento que es un color bien lindo. O sea, es como sutilito. Como que no se ve que traigas mucho maquillaje. Pero como que está un colorcito. Sí, estos dos. Pero ya por último, rápido. Esta sirena que me gusta para los días en los que quiero sentir como la boca de mi tono natural. Es este. A veces nada más me pongo un poquito y solo parece que estoy así con los labios rositas naturales. Estos dos y luego este. Oigan, ya está siendo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que estoy... Yo me podría seguir, pero pues tampoco. Es como que se trate de abusar de su confianza. Pero si les parece cool, estaría buenísimo llevarlos. Voy a hacer eso. No, ni me lo digan. Lo que voy a hacer es que los voy a llevar desde el segundo uno de la creación del producto. Hasta que lo llevamos a pruebas de estabilidad. Hasta que esté en producción. Hasta que vuelas a tus países. Vamos a hacer ese video. Bueno, si ustedes quieren, a lo mejor estoy emocionándome de más. Así que en los comentarios me gustaría ver si quieres vivir esta experiencia majestuosa junto conmigo. Estaría churísimo. A mí me encantaría. Así que me gustaría saber en la parte de abajo si lo quieres ver. ¿O pues no? Tengo un chorro de redes sociales. Tengo Instagram. Tengo Facebook. Tengo también Twitter. Tengo Snapchat. Tengo la página en donde pueden conseguir todos los productos. Que es Yuya Tienda Oficial. Que igual te lo voy a dejar en la parte de abajo. Hacemos envíos a muchos lugares. Quiero que sepan que todo lo hago desde el fondo de mi ser. Los productos están llenos de buena vibra y se los digo de todo corazón. Absolutamente todo mi equipo gozamos lo que hacemos. Espero que ustedes también lo sientan. Muchas, muchas gracias por siempre estar pendiente de lo nuevo que vamos sacando. Lo valoro mucho. Y bueno, pues yo sé que esto no es una cena de Navidad como para que ande agradeciendo y agradeciendo. Pero muchas gracias también a mi equipo. Me siento súper afortunada. Todos son bien valiosos. Yo sé que no soy la persona más fácil como para el trabajo porque soy muy piqui. Pero sin duda alguna lo que hago también es gran parte gracias a todo el apoyo y toda la fuerza que ellos me dan. Entonces esto es un final de video muy dramático. Pero no me quería ir sin agradecerles. Agradecerle al universo por dejarme crear, por dejarme trabajar en lo que me apasiona. Espero que lo gocen mucho y pues que hagan lo que les hace feliz en la vida. Les quiero decir que los quiero mucho, que los adoro, que los amo y que valoro absolutamente toda la buena energía que me mando. Les mando muchos besos aplastando de súper chiquitos, chiquitos en esos pájaros hermosos que les estoy viendo. Y yo te espero muchas letras de amor. Adiós.